Prepárate para conocer una nueva etapa de Proacti. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proacti. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus destacadas trayectorias, experiencias, casos de aprendizaje, profesionales y personales en tres mundos, tres mundos de enormes posibilidades. Liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Gracias por estar hoy acá en Proactívate. Te recordamos que estamos transmitiendo en vivo por LinkedIn a través de arroba somos proacti por Facebook en soy franciscoduarte.com y también esta grabación estará en nuestro canal de YouTube arroba proactivate oficial a partir de esta tarde. Así que podrán disfrutarla también y podrán efectuar sus comentarios. Gracias a todos nuevamente por estar acá en este espacio. Quiero comenzar por esta tarde por comentar el valor de liderar en ambientes de incertidumbre, crecimiento exponencial y en ambientes todoterrenos. Todos sabemos y lo hemos venido conversando en anteriores oportunidades, que factores como la volatilidad del mercado, los cambios en las regulaciones, la crisis, todo esto que nos está sucediendo y sobre todo las innovaciones disruptivas de las que hoy vamos a estar conversando con nuestro envidado, con nuestro invitado, están alterando rápidamente el panorama organizacional. En este contexto, el liderazgo todoterreno implica varias cosas. En primer lugar, soltar las respuestas preconfiguradas. Muchas veces veníamos acostumbrados a dar soluciones preempaquetadas o que ya respondían a cierto nivel de generalidad. Hoy en día, ese tipo de soluciones en consultoría organizacional están cada vez más obsoletas. Necesitamos también desarrollar capacidades para liderar de manera efectiva en cualquier situación, incluso en aquellas que son totalmente inciertas o cambiantes. Si bien un buen líder puede navegar por la incertidumbre y tomar decisiones acertadas, aun cuando la información es limitada, hoy en día se considera que solamente basta o puedes tomar una decisión con un 30% de información. Y esto parece algo, digamos, riesgoso. Sin embargo, el otro porcentaje, el 70% restante, lo basan las organizaciones en factores tales como intuición del líder, su experiencia, su agilidad, su inteligencia emocional. De manera que ese es el contexto en términos de toma de decisiones que nos está correspondiendo desarrollar en estos momentos. Por eso es que el tipo de liderazgo, como es un todoterreno, es particularmente valioso en estos ambientes de incertidumbre y de crecimiento exponencial, donde la capacidad de manejar múltiples variables y tomar decisiones rápidas y eficaces es fundamental. La incertidumbre, como sabemos, es parte fundamental de nuestra vida. Prácticamente desde que nacemos estamos en un contexto de gran incertidumbre y el mundo justamente nos ofrece eso, el constante cambio al cual estamos desarrollando y estamos acostumbrados a vivirlo. No siempre podemos predecir lo que sucederá en el futuro y esto hace que el ejercicio de liderazgo sea un ejercicio exigente y también muchas veces complicado. ¿Qué se valora actualmente? Sería la gran pregunta que nos podemos hacer en un líder que en Proacti hemos decidido denominar un líder todoterreno. Bueno, se valora la capacidad de ser adaptable, la capacidad de ser flexible y de pensar de manera creativa. Esos son elementos y habilidades fundamentales hoy del líder todoterreno. También la capacidad de construir relaciones sólidas con sus seguidores y crear un ambiente de confianza y de apoyo. Esto implica influir bajo su autoridad. Entendida la palabra autoridad como el servir a otros para lograr un objetivo común. Los líderes todoterrenos en este sentido son capaces de inspirar, son capaces de motivar y guiar a sus equipos hacia el éxito. Y también son capaces de tomar decisiones difíciles y hacer cambios necesarios en el momento que corresponda. Un líder todoterreno es aquel que puede lidiar de manera efectiva en cualquier situación. Incluso aquellas en que son, como hemos comentado, muy inciertes y cambiantes. Me recuerdo en estos momentos un caso reciente de un líder todoterreno, que es el señor Mario Hernández Alonso. Se encuentra ubicado en México y es el dueño de una taquería de calle llamada El Califa de León. Es la primera taquería a nivel mundial que ha recibido una estrella michelana. Y esto ha implicado que este pequeño local ubicado en Ciudad de México pues se realmente transforme en algo que a nivel mundial es foco de atención en estos momentos. En una entrevista que logré escuchar con este señor Mario Hernández Alonso, él comentaba cuáles han sido sus, digamos, cambios a nivel de su liderazgo en ese local. Que anteriormente el tiempo de espera era aproximadamente de 10 minutos, siendo ya bastante reconocido, bastante popular. Pero hoy en día el tiempo de espera se ha alargado a tres horas. Es decir, que para poder comer unos tacos en esa taquería son tres horas de espera el que está dispuesto a asumir ese tiempo. ¿Y por qué hago colación a este caso? Porque justamente en esa entrevista él comentaba los cambios que se han tenido que hacer en términos de esa taquería. Y algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, mencionaba que el resto de los locales que están en esa misma calle, taquerías populares también, quizás no con tanto nivel de calidad y excelencia como la de él, él ha contribuido a que se reconviertan y no solamente ofrezcan servicios de comida, sino que en estos momentos, en vista del volumen que está obteniendo ese local en particular, pues los ha invitado al resto de propietarios a ejercer otro tipo de negocio como es alquilar las sillas. Porque la gente, al permanecer tantas horas de pie, pues se ha convertido en una oportunidad de negocio particularmente interesante y lo que hacen es eso, comenzar a alquilar las sillas para generar también ingresos, ¿no? De manera tal que, resumiendo, para ser un líder efectivo en un mundo de incertidumbre y de crecimiento exponencial, como ha sido el caso de este local de tacos en Ciudad de México, un líder debe desarrollar las siguientes habilidades. La adaptabilidad, la habilidad para ajustar estrategias y tácticas en cambios de entorno, una visión innovadora, la capacidad de prever tendencias y desarrollar soluciones creativas, la resiliencia, como la capacidad de recuperarse rápidamente de las adversidades, la empatía, la habilidad para comprender y motivar a sus colaboradores, pero también a sus equipos de trabajo, la decisión proactiva. Esos son elementos fundamentales en este tipo de líderes, ¿verdad? Y la decisión proactiva es la disposición para tomar decisiones difíciles y asumir riesgos calculados. Para finalizar, algunas preguntas que surgen a la hora de liderazgo todoterreno. ¿Cómo manejo la incertidumbre en mi rol de liderazgo? ¿Qué tanta importancia le doy a la incertidumbre en mi desempeño? ¿Y qué tanto influencia logro en mis seguidores para que pueda manejar la incertidumbre? ¿Qué estrategias utilizo para mantener la calma y la claridad en momentos de crisis? ¿Estoy fomentando un entorno donde la innovación y la experimentación son valoradas? ¿Cómo puedo mejorar en este aspecto? ¿Mi equipo está preparado para asumir estos cambios rápidos y significativos? ¿Qué puedo hacer para mejorar ese nivel? Y finalmente, ¿cómo puedo mejorar mi inteligencia emocional para ser un líder más eficaz y efectivo en tiempos de incertidumbre? Entonces, con estas preguntas quiero darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy. él es de profesión arquitecto, es urbanista, posee un máster en administración de empresas, es un notable investigador, escritor y consultor, conferencista internacional, es CEO de DKB Group, que es una organización que ya cuenta aproximadamente con más de 30 años de FUDADAS y después él nos lo ratificará. Y realmente es una persona que ha venido trabajando desde hace más de 30 años en su experiencia como investigador de escenarios futuros, de posibilidades, de siempre revisando cuáles son las tendencias de la industria, de las industrias, en la planificación del desarrollo, en el desarrollo de elementos de clase mundial. De manera tal que ha escrito una serie de libros que le voy a pedir a mi equipo que los vayan por favor publicando en el chat para no extender mucho este intro y damos la bienvenida a Eleodoro Ventosilla. Para nosotros es un placer y un privilegio tenerte aquí en casa, Eleodoro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco. Es un gran gusto estar con ustedes. Veo amigos muy interesantes a quienes reconozco. Ahí veo a Hugo, a Adrián, en fin, amigos de muchos años. Así es que me siento no solamente en casa, sino muy bien acompañado. Así que estamos a tus órdenes para conversar en el orden de los temas que me sugerías. Gracias, Eleodoro. Y realmente esos son amigos que llaman amigos de vida, que son los que se han compartido. Sí, no son amigos viejos, son amigos de mucho tiempo. Así es, así es. Bueno, el tema que nos convoca justamente tiene que ver con el liderazgo en el camino hacia una sociedad cuántica y debido a tus investigaciones y publicaciones, Eleodoro, sabemos que ese es un tema en el cual tú has venido desarrollándolo. ¿Cuáles son los principales cambios que la sociedad cuántica traerá a nuestra forma de vivir y de trabajar? Sí, lo primero que quisiera aclarar es que es eso de sociedad cuántica porque hay algunos personas que están en el mundo de New Age le llaman cuántico a cualquier cosa. Cuando yo hablo de sociedad cuántica estoy hablando de un mundo que se nos viene encima, que está ya aquí y se nos viene a toda velocidad en donde las tecnologías transversales y transformadoras derivan del mundo de la mecánica cuántica. Tú sabes que la mecánica de la newtoniana fue la que nos trajo pues a explicar la rotación de los planetas y hasta llegar a la teoría de la relatividad. Pero a partir del año 1900 cuando Max Planck lanzó el concepto del cuanta se comenzó a desarrollar las teorías de la mecánica cuántica que es la teoría de la mecánica del mundo del microcosmos en donde se hablan de... ahí han habido investigadores como Bohr como estaba el mismo este que decían el Prometeus americano Oppenheimer y todos estos grandes investigadores de la teoría cuántica. El asunto es que no es que trata de hacer ciencia sino de que hay una revolución en camino. Si pensamos un poquito las organizaciones del siglo pasado y anteriores eran organizaciones desarrolladas para un mundo analógico en donde se trabajaba con máquinas y herramientas. Con el tiempo y con el advenimiento de la electrónica comenzamos a digitalizar esas organizaciones pero lo que se digitalizaban eran los procesos tal cuales en el mundo analógico se digitalizaban. Así comenzó desde la década del 60 y 50 inclusive comenzaron a usarse las computadoras en las empresas etc. y si uno quería ponerse en contacto con poder de cómputo se conectaba con una empresa. A partir de finales del siglo pasado se comenzó a hablar ya no solamente de digitalización de las empresas sino de transformación digital. Es decir no solamente digitalizar los procesos existentes sino crear procesos nuevos. Pasar entonces a inscribir las empresas en redes hacer lo que estamos haciendo ahorita y las empresas han estado avanzando muchísimo en estas dinámicas de transformación digital en las cuales se incorporan procesos que no habían antes que son del mundo digital. Ahora el año en el tiempo han venido surgiendo una cantidad de tecnologías que vienen del mundo de la mecánica cuántica. Algunos no lo saben pero por ejemplo los resonadores magnéticos los lásers los GPS las bombas atómicas todo eso viene está construido y creado con mecánica cuántica. Y la resonancia magnética de los hospitales igualmente esos aparatos enormes de resonancia magnética también se basan en esos principios. Así es entonces tienen esa tecnología o sea los que operan un resonador magnético no tienen idea de que eso es mecánica cuántica pero ellos se apretan cinco botones y generan un diagnóstico pero eso viene del mundo de la mecánica cuántica ahora en el año 2019 ocurrió un evento muy importante y es que Google en junio agosto de ese año dijo que había logrado la hegemonía cuántica y eso es porque había creado una computadora cuántica que en ese momento tenía doce qubits el qubit es distinto del bit en el mundo digital el qubit puede estar simultáneamente on off puede estar en uno y cero a la vez es otra cosa bueno la cosa es que no es binario no se basa en eso o uno o lo otro puede ser las dos cosas a la vez e incluso uno puede estar en Australia y el otro puede estar en Miami y los dos están entrelazados eso es lo que llaman entrelazamiento cuántico bueno la cosa es que que habían salió al mundo a decir que habían inventado una computadora cuántica inmediatamente respondió entonces dijeron que acá para que esa computadora cuántica resolvía en doscientos segundos un problema que hubiera tomado diez mil años resolver con una computadora tradicional wow imagínate en doscientos segundos pero no esas 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 cifras que me parece digamos bestial ya eso explota ¿no? ahora inmediatamente saltó IBM inmediatamente saltaron una serie de empresas a decir nosotros también estamos en ese mundo de las computadoras cuánticas bueno el año pasado se instaló en Cleveland Clinic donde yo estuve y te mandé una foto de eso en junio cuando estuve por allá se instaló la primera computadora cuántica comercial de mil qubits o sea no de doce sino de mil qubits que se va a dedicar a la investigación de por la cura del cáncer el Alzheimer el desarrollo de medicamentos una cantidad de cosas está instalada es muy interesante porque está metida en una caja de vidrio en una cafetería y tú no ves a nadie operándola porque todos la están operando desde todas partes del mundo donde estén ¿no? es muy interesante eso bueno la cosa es que eso fue el año pasado en junio y ya mientras eso pasaba venía avanzando el tema de la inteligencia artificial que estalla en noviembre pero que venía avanzando desde el dos mil doce con una cantidad de avances que se han dado ahora inteligencia artificial es software las computadoras cuánticas son hardware ahora una de esas dos cosas ¿no? y entonces sale IBM a principios de este año y dice que ha inventado una cosa que se llama cuca burra perdónenme la palabra porque yo sé que tiene connotaciones venezolanas pero la cosa es que así le llaman en clave que va a tener diez mil qubits y lo va a lanzar el próximo año ahora eso nos lleva entonces ya a una transición de la transformación digital al camino hacia una sociedad cuántica donde tecnologías transversales tecnologías poderosísimas incluso algunas que no imaginamos van a estar dominando el mundo y para ese mundo no hay nadie preparado ni organizacionalmente ni con las competencias ni siquiera hay líderes resulta ser que por ejemplo para este mundo de la inteligencia artificial el último estudio que he hecho a LinkedIn es que setenta y cinco por ciento de las personas está usando ya inteligencias artificiales de alguna aplicación u otra y llevan sus aplicaciones a las empresas porque los mismos líderes en las empresas no saben qué hacer con todo eso ¿no? entonces está sucediendo con el ser humano algo muy interesante así como las computadoras se hacían primero para las organizaciones y después las llevábamos en nuestros celulares ¿no? que eso ya es para el individuo ahora mucha de la tecnología está en las redes está el conocimiento está en las redes no solamente en los equipos no están las personas ya tú puedes hacer preguntas y conversar con las inteligencias artificiales bueno eso está haciendo que las personas comenzaron a ser sus propios políticos y han comenzado a ser sus propios líderes no los están esperando no los están esperando se están haciendo cargo y eso está transformando las organizaciones de una manera extraordinaria entonces ahí aparece la pregunta es bueno ¿qué es ser líder? si todos comienzan a ser líderes ¿cómo se hacen? y ahí es donde entra un tema que ya hablaremos más después porque sé que tienen que hacer preguntas que es el tema en el que yo trabajo mucho que es el tema de la co-creación de futuros ya importantísimo todo eso que plantea Herodoro y ¿qué recomendaciones nos darías ya en este contexto? ¿qué recomendaciones nos darías a quien quiere prepararse para una sociedad cuántica? bueno lo primero que nada que hay que hacer hay todo un programa que se está desarrollando en las Naciones Unidas que se llama Alfabetización de Futuros hay organizaciones como el Millennium Project a la cual pertenezco en el cual hay enorme cantidad de información constante para estar alerta a todo eso las recomendaciones fundamentales para mí son primero estar dispuesto a superar el pasado o sea el pasado nos puede dejar legado muy importante pero lo peor es cuando se vuelve anclaje entonces por ahí hay una frase muy buena de Faulkner decía si quieres navegar hacia el horizonte primero tienes que tener el coraje de abandonar la orilla y entonces eso es muy importante o sea estar dispuesto a explorar y es importante porque si no uno va a ser víctima y después va a estar marginado o excluido de todo lo que esto va a traer y por supuesto cuando uno es marginado y excluido uno dice que uno no tiene la culpa sino que alguien la tiene que tener o sea el gobierno mi papá alguien tiene que tener la culpa de que yo no estoy al día entonces simplemente pues hay que ponerse al día hay que desarrollar las nuevas competencias y las nuevas capacidades organizacionales es un tema en el que estoy trabajando ahora pero entonces pero lo primero es estar en la disposición de hacerlo quien lo Woody Allen lo plantea de una manera muy graciosa a mí me interesa el futuro porque es ahí donde voy a vivir el resto de mi vida ¿Cómo influye entonces este pensamiento cuántico en la innovación empresarial? Vamos a suscribirnos al tema de las empresas en este momento Sí yo no sé si se llama el pensamiento cuántico existe un mundo que viene del mundo cuántico de la mecánica cuántica que va a dar lugar a una sociedad que yo le he llamado sociedad cuántica ahora lo que hay ahí es un pensamiento que es el pensamiento de cómo ubicarse y cómo vivir de manera sana y sobrevivir en eso ahí vamos a tener que tener una serie de competencias que habrá que desarrollar algunas tú las mencionabas que son genéricas pero por ejemplo la habilidad de conectarse y desconectarse porque como vamos a estar viviendo en un mundo de aquí a que si llegue a lo que va a ser la gran transformación cuántica vamos a estar viviendo lo que yo llamo el umbral que es un espacio de transición y en ese espacio de transición hay una hay unas situaciones que por cierto Cotén sabe que yo he hablado mucho de eso que eso vamos a vivir una situación híbrida los próximos 10 años ¿qué significa una situación híbrida? ahí vamos a tener una hibridación espaciotemporal vamos a estar trabajando en el mundo real y en el mundo virtual vamos a estar trabajando aquí y en el planeta a la vez vamos a estar trabajando en situaciones en las cuales va a haber una gran hibridación de tecnologías que van a combinar lo racional con lo emocional por ejemplo lo privado y lo público muchas tecnologías transversales entonces todos esos procesos de hibridación que se van a estar dando y se están dando ya que se están dando ya a toda velocidad exigen una capacidad de saber dónde está uno ubicado porque hay muchas personas que se están desubicando tú hablabas de la incertidumbre la incertidumbre tú sabes que es la diferencia entre la información que se necesita para actuar y la información que tienes disponible o teniendo mucha información que es lo que va a pasar ahora tener la capacidad de procesarla porque si no la tienes puedes entrar pues en incertidumbre y como bien señalabas la incertidumbre tiene maneras de resolverse cuando tú creas estructuras o sea si sabes dónde está la puerta y la puerta no se está moviendo ahí no tienes incertidumbre pero también toda la generación de sistemas relacionales que ahora pueden ser globales que te puedes relacionar yo tengo amigos que están en el futuro allá en Australia y cuando yo les escribo desde el pasado ellos me contestan desde el futuro hay todos unos procesos de hibridación y esa hibridación es en donde tenemos que vivir y eso requiere saber conectar desconectar saber ubicarse porque puedes perderte en todos esos mundos de hecho ya hay mucha gente tú sabes que tenemos mucha gente que son como zombies digitales que están ocho horas pegados al celular viendo TikTok y están perdidos ahí ¿no? ya sea metidos en el metaverso o algunos se están llevando a los extraversos ya de las drogas a otras cosas ¿no? porque uno se mueve desde el sentido de la culpa del pasado a las ansiedades del futuro y entonces en ese camino necesitas mantenerte vivo y sano y eso requiere unas competencias que habrá que desarrollar muy distintas algunas de las que actualmente tenemos porque tenemos que aprender a hacer eso conectar desconectar manejarnos para proteger la intimidad y la privacidad es sorprendente como la gente se vierte emocionalmente y se desnuda en las redes sociales sin tener conciencia de lo que eso puede causar en su vida Elodoro tú utilizas mucho la expresión creadores de mundos ¿puedes ampliar ese significado para el nuevo liderazgo en la sociedad cuántica? sí siempre los seres humanos creamos mundos José Antonio Marina que venimos quizás conocen es el autor de un libro maravilloso que se llama teoría de la inteligencia creadora una maravilla de libro entre otros libros José Antonio Marina bueno él dice que todos vivimos en la misma realidad pero en mundos diferentes tú estás en el mundo de proactividad yo estoy en mi mundo de creaciones en fin cada uno de nosotros está en nuestros mundos y creamos mundos con el lenguaje creamos mundos con la conducta ese concepto lo utilicé mucho porque durante la pandemia que era este mal global que nos afectaba a todos se me dio por preguntarme cuáles son los males globales y le mandé una encuesta a amigos de 20 países y le pregunté cuáles son los males globales y fue interesantísima la coincidencia en la identificación de males globales que si el cambio climático que si la corrupción que en fin coincidían tenía gente de diferentes religiones de diferentes países de diferentes géneros de diferentes prácticas en la identificación de males globales entonces la siguiente pregunta era bueno y estos males tendrán solución y entonces comencé a investigar y resulta que todos los males todos tienen en el horizonte de posibilidades tecnológicas e institucionales que ya tenemos aquí tienen respuestas y se pueden manejar entonces los problemas son de otro orden son de tipo político son de tipo de bloqueos por ejemplo de las identidades entonces que no se puede ver más allá de los lentes que si yo soy musulmán no veo más allá de los musulmán y si yo soy cristiano no veo más allá de los cristianos ¿no? entonces todo el mundo tiene filtros con los cuales procesa la realidad y en la medida en que podamos quitarnos los filtros y trabajar un poco más en conjunto como está ocurriendo pues se avanza a otras cosas es interesante por ejemplo un libro muy interesante que ha salido que se llama La vida en el límite en donde trabaja John Joe McHadden con un musulmán que es este Ali Khalili están trabajando en todo el tema de la biología cuántica y ahí comienzan a encontrar fantásticos porque se quitan los lentes de los filtros de los filtros este religiosos o los filtros culturales ¿no? y comienzan a avanzar a esta toda la biología sintética que está transformando el mundo y bueno entonces en ese libro identifiqué diez mundos y hago referencia a todo el horizonte de posibilidades de transformación de esos mundos el mundo de la energía el mundo de la alimentación el mundo de la salud del mundo de la educación el mundo de la gobernanza diez mundos y en cada uno se explora el horizonte de posibilidades de resolver los males globales que se dan en cada uno de esos mundos ya puedes compartir ejemplos de alguna empresa perdón y todos estamos todo el tiempo creando mundos y sostenemos nuestros mundos es decir el mundo de proactividad alguien lo está sosteniendo deja de sostenerlo y desaparece correcto si es un es un bien interesante este planteamiento de que siempre hay pues la necesidad de sustentar lo que el proyecto de sostener los mundos ahora conecta eso con el liderazgo uno siempre tiende a hablar de los líderes pero yo hago trato de hacer una distinción entre liderazgo y gerencia para mí todo líder es un creador de sistemas y ayuda a que las personas entren en esos procesos de creación de sistemas un gerente administra los sistemas que los líderes crean cuando los líderes el líder y el gerente se unen en una sola persona entonces ahí tenemos gente que crea sistemas y además los administra como este señor de la taquería crea el sistema de las sillas pero además lo administra entonces el tema clave asociado a ser líder es el tema de la creación y hay que hacerlo a partir de visiones compartidas que es lo único que convoca o sea que convoca a que me sigan no necesariamente es el pasado cada vez que un líder comienza a tener que recurrir al pasado y a los héroes anteriores para que me sigan en realidad está renunciando a su posibilidad de llevar a la gente hacia futuros deseables yo soy líder porque yo soy el que represento a semejante héroe militar de 1800 ¿y qué ejemplos de empresas pudiéramos mencionar el odoro que estén aplicando principios de la sociedad cuántica con éxito? bueno vamos a diferenciar dos cosas primero que estén usando ya tecnologías cuánticas hay muchas porque muchísimos hospitales tienen resonancia magnética muchísimas empresas trabajan con láser sistemas de láser para hacer mediciones o para hacer corte de acero para cosas de ese tipo no saben que es el mundo cuántico pero ya están usando eso pero otra cosa es pensar en los criterios que para trabajar en un mundo de computadoras cuánticas interactuando con inteligencias artificiales en donde se nos viene entonces una lo que se llama un trabajo aumentado es decir el trabajo aumentado es aquel que se sustenta en estas tecnologías como la robótica la automatización la aplicación de las inteligencias artificiales el aprendizaje de máquina por ejemplo y el aprendizaje en línea pero para un trabajo para un trabajo aumentado necesitamos trabajadores aumentados es decir trabajadores que puedan manejar la interfaz por ejemplo trabajar con copilots y trabajar con inteligencias artificiales para intervenir en eso entonces que está sucediendo que no es que las empresas estén activamente moviéndose hacia ella es la gente la que se está moviendo y transformando a las empresas en el caso de Cleveland Clinic el esfuerzo de meter computación cuántica deriva de una alianza que se hizo entre el distrito de Cleveland que hay un distrito para la innovación es decir ahí se ha creado un ecosistema de innovación y en ese ecosistema entonces invitan a una empresa que es IBM invitan una empresa que es Cleveland Clinic y el estado local lo facilita eso eso es lo que se llama un ecosistema de innovación que es la unión de la academia con la empresa con el estado para promover condiciones que generen innovación eso lamentablemente en América Latina falta mucho pero en otros países están muy desarrollados o sea en Suiza está desarrolladísimo en Suecia en Finlandia en China en China están haciendo cosas increíbles bueno entonces las empresas simplemente están liberando el espíritu creador habilitado por las nuevas tecnologías ¿qué tipo de organización va a dar lugar esto? bueno eso está en camino todo eso está en camino tú ves Facebook está aplicando bueno todas estas están aplicando inteligencias artificiales masivamente manejando nuestros datos más allá de donde nos imaginamos de hecho tú basta que des una opinión y al día siguiente te digan 50 propagandas de eso algo relacionado a tu opinión eso lo hace una inteligencia artificial ahora cuando eso además esté vinculado a una capacidad de procesamiento en computadoras cuánticas eso no sé pero va a explotar la semana pasada Elon Musk anunció que va a crear una guía factoría de computación y ya le puso 6 mil millones de dólares a eso y dice que necesita 16 mil millones de dólares para crear esta guía factoría de computación aplicando 100 mil transistores o chips 100 mil chips de NVIDIA ustedes saben que NVIDIA en el último mes ha subido el valor de más de 2 millones 500 mil dólares trillones de dólares 2 millones 2.5 trillones que equivale a valer más que Alphabet Apple Microsoft y todas esas empresas juntas bueno en la misma semana que Elon Musk decía que iba a hacer eso China dijo que iba a poner 45 mil millones de dólares dedicados a producir chips para la inteligencia artificial todo eso está ocurriendo ahorita eso como nos llega a nosotros bueno como nos llegó el celular no antiguamente una tecnología nueva tomaba 50 años en llegar sale el celular allá por el 2007 2008 el inteligente y nos llega en menos de 2 3 años llega a nuestras manos ¿no? así nos va a llegar todo en los próximos 10 años y nos va a sacudir los cimientos y entonces una de las primeras preguntas que va a aparecer es que es ser humano y que es ser trabajador y en que consiste trabajar en esos en esas circunstancias y justamente Eduardo aquí en el chat una gran amiga que también ha sido invitada en este espacio de Proactivate como lo es Pilar Patiño como sabes Pilar una consultora súper reconocida en su área de trabajo de acción y de selección de personas y preferiría que fuese directamente Pilar quien te formulara la pregunta así que Pilar te invito a que abras el micrófono y puedas formular la pregunta a Eleodoro Mucho gusto Me parece fantástica la teoría que has estado manejando ahora bien el cambio tiene que ver mucho con las personas y con la parte emocional de las personas justamente cuando hablabas de pasado futuro que se queda en el pasado el que anticipa el futuro el punto es que mucha gente o gran porcentaje de gente tiene un gran bloqueo emocional que le impide de alguna manera meterse en las nuevas tecnologías avanzar entonces ¿cómo podría responder ¿cómo podría responder desde el punto de vista de la mecánica cuántica a ese tema? Bueno yo le respondería no tanto a la mecánica cuántica sino a lo que siempre he manejado a lo largo de mi vida manejando cambios complejos hay una secuencia que es que cada vez que hay un cambio generalmente esos cambios conllevan frustraciones porque todo lo que has aprendido todas las que son tus competencias tus relaciones parecen no funcionar ante ese cambio llame la mecánica cuántica como puede llamarse cualquier otro cambio cambio político lo que sea ¿no? cualquier cambio te puede puede generar frustraciones el problema es que la frustración genera bloqueos como tú bien señalabas el bloqueo es cuando las personas comienzan a sentir que aquellos recursos que tienen no les sirven que la persona bloqueada es la persona que siente que se quedó sin opciones mucho del trabajo que hacemos los consultores y facilitadores es ayudar a que la gente vea opciones ahí donde no ve opciones entonces una manera de hacerlo es ayudarlos a reaccionar y hay dos formas de reaccionar hay una forma negativa de reaccionar frente a las cosas y es decir alguien tiene que tener la culpa de todo esto que está pasando eso es Trump eso es Putin eso es este fulanito eso es mi papá eso es alguien tiene que tener la culpa yo no no pero alguien tiene que tener la culpa esa es una forma de reaccionar que generalmente termina generando mucha tensión física y comienza incluso a dañar la salud y en algunos casos esos bloqueos pueden llevar hasta el suicidio las situaciones muy difíciles cuando las personas se quedan sin opciones la otra forma de reaccionar es simplemente preguntarse si puedo cambiar las cosas entonces cuando uno va a cambiar las cosas tiene dos maneras o sea una es acabar con el sistema es decir si yo me siento mal con mi mujer entonces me divorcio ¿no? ya no hay sistema ya no hay conflicto ya no hay problema ya eso desapareció pero otra forma es hacer del conflicto y de la situación un proceso de aprendizaje y entonces ver que puedo cambiar en mí que puedo cambiar afuera y comenzar a copiar recursos que no tengo para poder manejarme en la nueva situación en el nuevo cambio entonces hay que pasar de esta disposición a cambiar al proceso de aprendizaje de aprender y entonces eso nos lleva a que uno debería participar en todos los conflictos que sea necesario pero sobre todo en aquellos en los que uno puede aprender algo porque si aprendes vas a acumular recursos y si acumulas recursos vas a poder darte un nuevo propósito de vida y prepararte para el próximo cambio porque van a seguir viniendo o sea los cambios no se acaban entonces ¿qué significa eso? eso ya le llama ese proceso el proceso de restauración del poder frente a los cambios eso vale para la computación cuántica o para cualquier otra cosa porque yo he trabajado con empresas que están en conflictos muy difíciles o situaciones tóxicas y tienen que prepararse para cambiar entonces hay que ayudar a la gente a recorrer este ciclo que te decía que es el cambio frustración bloqueo reacción aprendizaje nuevo propósito acción acción proactiva seguir ese camino tratar de hacerlo lo más rápido posible entonces ese es el tema que hay que enseñarle a la gente porque este es un tema de habilidades esa es una de las habilidades que hay que hacer es cómo restaurar el poder personal frente a las nuevas circunstancias cuando las viejas circunstancias se agotan y ya todo lo que tienes pareciera que no te sirve ¿cuál es otra pregunta? ajá no sé de manera breve Pilar ajá sí fíjate uno de los temas que yo le he estado dando vueltas muchas veces evidentemente esta es una situación como fueron las grandes revoluciones la revolución industrial pero en esta oportunidad como el mundo ha crecido tanto como sabemos tantos habitantes en el mundo las cantidades ingentes de personas que van a quedar excluidas del sistema va a generar unos problemas sociales bien difíciles de resolver a corto plazo así es los grandes riesgos que hay son los riesgos de exclusión y marginación de todas estas cosas hay gente que va a seguir cocinando con leña y bosta hay gente que va a seguir poniéndose al margen o se va a ir a los mundos hedónicos de las drogas o se va a escapar o se la va a pasar toda la vida metidos en el metaverso jugando juegos o sea va a haber de todo y el tema que trae el cambio actual es la velocidad y la profundidad y la transversalidad de esos cambios o sea nunca en la historia de la humanidad se había producido tanto o sea los cambios que están ocurriendo en los próximos diez años son superiores a todo lo que pasó en los últimos mil años de la de existencia de la humanidad y se nos vienen encima todos juntos entonces ¿cómo se ayuda a las personas a pasar por ahí? bueno lo primero que tienes que hacer es haber que patear unas cuantas muletas porque no se les ayuda dándoles muletas sino ayudando a que se hagan cargo de sus vidas y aprender de hecho lo están haciendo en este estudio de link hay un 75% de las personas que buscan trabajo por link que están metidos ya con temas de inteligencia artificial y el hay un crecimiento del 300% de de áreas de inteligencia artificial en las empresas pero no es que hubo alguien que los formaran la gente se está haciendo cargo de sus vidas pero por supuesto en ciertos ambientes ¿no? o sea en ambientes más desarrollados hay ambientes muy marginados muy empobrecidos en donde habrá que ayudar y ahí entramos ya en otro tema que es el tema de las instituciones este tema lo está trabajando mucho las Naciones Unidas y han creado todo un área que se llama la alfabetización en futuro para trabajar en el desarrollo de capacidades y competencias y brindar herramientas para eso ¿no? Leodoro como mencionaba gracias Pilar por tu por tus preguntas Francisco disculpa ahorita quiero hacer una pregunta Leodoro cuando puedas si yo lo tengo presente aquí Héctor con mucho gusto ya te voy a dar la palabra Leodoro fíjate que al principio decía que en Proacti hemos venido desarrollando tres líneas de formación a nivel corporativo como son liderazgo todoterreno experiencias de servicio y coaching o reincesional ¿qué es para ti Leodoro Ventosilla un líder todoterreno? Bueno eso lo sabes tú más que yo pero en todo caso para mí es tener una visión amplia de las cosas y estar abierto al aprendizaje no se puede hay una conexión muy importante quien te dice que cambió que ya aprendió algo y no cambió es que no aprendió o sea no se puede aprender sin cambiar entonces uno tiene que estar siempre dispuesto al aprendizaje y eso significa entre otras cosas estar dispuesto para poder aprender y sobre todo para poder participar en la co-creación del futuro porque el futuro no existe o sea lo que estamos viendo son tendencias y cosas que van ahí pero el futuro no existe lo vamos a hacer entonces hay un líder que pueda ayudar a retar las ortodoxias a co-crear futuros solos no podemos entonces no se puede solos y si tú estás rodeado de maravillosos líderes o sea si uno comienza por pensar que todos mis colaboradores son líderes en algún grado son líderes en su casa son líderes en su barrio son líderes entre sus amigos en algún grado son líderes y yo los convoco entonces podemos co-crear mundos y co-crear futuros entonces para mí lo que existen cada vez más son estos equipos de liderazgo que pueden hacer todo terreno porque ahí donde yo no puedo el que me acompaña probablemente sí pueda ya una pregunta que surge aquí en el chat por parte de Yanina Garvey Yanina ¿prefieres formularla tú directamente abriendo tu micrófono? Sí, con gusto adelante la pregunta es ¿cuáles son los desafíos éticos en la sociedad cuántica? esto lo hago en función de que ya estamos en una sociedad que utiliza mucho las redes la virtualidad digitalización esto yo lo me parece que podría diluir el control de los procesos y de alguna forma reducir el rendimiento de cuentas de las empresas de los individuos sí todo eso todos esos riesgos existen pero además están habiendo respuestas algunas que no me gustan por ejemplo hay cada vez más control social ejercido justamente porque por los recursos tecnológicos que hay en China te hacen seguimiento del rostro y no solo eso sino que te dan licencia social para adquirir un préstamo según tus datos de vida que los tienen perfectamente registrados entonces más bien hay riesgos de excesivo control a la vez que también pueden haber riesgos de cosas que se salgan de control todo eso puede ocurrir ahora que que se hacen estas cosas el tema de no me gusta hablar tanto de planificación estratégica como de administración estratégica es decir lograr que las organizaciones y las personas aprendan o sea hay aprendizaje de personas y hay aprendizaje organizacional ahora el aprendizaje organizacional va a estar muy reforzado pues con todos estos temas del aprendizaje de máquina y todas estas cosas pero ahí entonces entra un tema de desarrollo constante y continuo de competencias y de capacidades y habrá que aprender también a protegerse de las invasiones a la privacidad de todos los problemas de ciberseguridad que va a haber porque así como crecen las organizaciones que hacen el bien también van a crecer empoderadas por estas nuevas tecnologías las que hacen el mal ya vas a ver tú al narcotráfico utilizando muchísimas estas tecnologías de hecho ya están en la en la famosa red oscura trabajando con bitcoins en todos sus procesos de manejo de negocios turbios entonces perdón ¿qué se hace cuando uno hace administración estratégica? identificar las brechas a cerrar la brecha entre lo que somos y lo que queremos ser entre lo que es posible hacer y lo que es probable que ocurra y en fin comenzar a cerrar brechas ahí es donde hay que comenzar a cerrar brechas ¿quién hace eso? bueno el líder con su equipo co-creando futuros o cerrando brechas juntos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu pregunta interesante gracias Hugo Ordaneta que tú lo conoces Leodoro me quiere hacer una pregunta y le pido a ambos para concreción para poder avanzar entonces algunas preguntas están por acá también en el chat adelante Hugo gracias Francisco quiero hacer una pequeña reflexión y para para tener la la opinión de Leodoro hay tres áreas que son ahorita digamos áreas de mi interés y de mi estudio todo lo que es diseño organizacional todo lo que es los nuevos modelos de trabajo y por supuesto todos los temas tecnológicos y su impacto en ambos yo un poco yo analizo que durante la primera y la segunda revolución industrial y parte de la tercera digamos las organizaciones eran digamos las que adquirían la tecnología las que decidían los cambios y tenían que empujar a la gente con esos cambios es decir manejar la resistencia al cambio la capacitación y esa nueva tecnología pero ¿qué ha venido pasando en los últimos tiempos y eso bueno eso se explica también un poco con la ley de la disrupción que la gente primero asume la tecnología y las organizaciones van por detrás hoy en día digamos analizo mucho lo que son las investigaciones de McKinsey del MIT de la gente de Gallup y hay un tema que en los países sobre todo investigaciones en los países más desarrollados oye las organizaciones no están respondiendo las necesidades de la gente Leodoro decía ahorita que hay un 75% de gente que por su por su decisión están están digamos aprendiendo y trabajando con inteligencia artificial la gente la gente se quiere mover y vemos que las organizaciones todo lo contrario quieren volver al trabajo presencial cuando cuando vemos que la gente realmente quiere que un trabajo más híbrido quiere moverse entonces en pocas palabras digamos que estamos viviendo un cambio de época donde donde la gente ahorita presiona a las organizaciones y las organizaciones digamos que no se monten en ese tren de lo que la gente va avanzando oye serán las organizaciones que se quedarán y las que sí se montan pero no era como en el pasado que las organizaciones eran las que digamos arrancaban el tren y tenían que empujar a la gente hoy en día pareciera que la gente cuando escucho ese ejemplo que dio que da el oro del 75% de la gente me impacta mucho me llevó a hacer la pregunta yo recuerdo que cuando cuando surgieron los teléfonos inteligentes yo que trabajaba mucho en esa época en la parte laboral algunos clientes me llamaron para ver cómo hacían para que los trabajadores no usaran los teléfonos inteligentes y hoy en día nadie nadie prohíbe a un trabajador que use un teléfono inteligente todo lo contrario potenciar el uso del teléfono inteligente para beneficio de la organización entonces me gustaría una reflexión al respecto la reflexión ya la hiciste tú y me parece que yo acabo yo estaba por preguntarle si era una pregunta o un podcast solamente un comentario estando yo asesorando a la petrolera en Venezuela les propuse que cada que cada gerente de pozo y de activo pudiera llevar toda la data del pozo en su celular en tiempo real o sea que constantemente estuviera la temperatura del pozo el grado de arena y todo lo demás bueno no se pudo hacer porque le había el temor justamente no solamente con los celulares el uso de internet se estuvo prohibido hoy en día eso no se puede hacer primero que nada porque las generaciones eligen con quien trabajar el trabajo nomádico se ha puesto de moda o sea mi hijo que es doctor en ciencia de datos y que trabaja allá en Suecia trabaja a distancia y va un par de días a la empresa nada más y está todo el tiempo en distancia ¿no? y le decía cuánto tiempo le toma te toma a ti ir al trabajo me dice bueno si me voy en el autobús me toma 50 minutos si voy en el autobús ¿por qué? porque así puedo ir trabajando ¿no? entonces ahí aparece toda una filosofía y una manera distinta de abordar las cosas y las empresas se van adaptando pero no solo las empresas lo que va más difícil es el cambio institucional el Perú por ejemplo ha aprobado una ley para promover la inteligencia artificial en este mes que acaba de pasar la Unión Europea ha sacado las primeras normas para el manejo de la inteligencia artificial y la protección de datos allá la gente del Millennium Project está trabajando muy cerca con las Naciones Unidas en todos estos temas de gobernanza vinculados a la inteligencia o sea hay cambios inmensos en las instituciones que están llegando después y eso nos lleva a lo que fue la vieja diferencia entre lo que fue el derecho romano y el derecho de los comunes de Sajón por ejemplo o tú creas un derecho y los demás se ajustan o ves cómo se comporta la gente y la conviertes en derecho es otra cosa entonces eso es lo que está haciendo es como los parques japoneses que hacen siembran grama dejan que la gente camine y luego le ponen piedritas por donde la gente camina gracias gracias Hugo por tu intervención y a ti también Elodoro gracias estamos estamos entrando Elodoro en una parte de la entrevista donde queremos saber más de ti a nivel personal ¿qué es lo que más temes? lo que más temo oye me haces una pregunta últimamente no he sentido miedo hace un buen tiempo y quizás debería hacerlo porque el miedo es un gran estimulante quizás lo que yo más temería ya por mi edad es tener algunas inhabilitaciones personales o sea tú sabes que hoy en día la edad más larga es la vejez es decir la fase de la vida más larga es la vejez tú te pasas diez años de niño diez años de adolescente diez años de joven después te pasas veinticinco años de adulto ¿no? y después te pasas treinta y cinco años de viejo ¿no? entonces este quizás lo que yo más temería es dejar de ser útil dejar de ser consciente dejar de ser creativo en esta fase de mi vida ya sí eso bueno que creo que difícilmente posible por la actividad tan activa ¿no? de tu parte hago el esfuerzo hago el esfuerzo de mantenerme activo en lo físico en lo intelectual y en lo emocional claro tú has tenido cantidad de elementos y has estudiado cantidad de experiencias disruptivas ¿cuál es la experiencia más disruptiva que has tenido hasta la fecha? bueno he tenido la fortuna de participar en procesos muy importantes fui asesor en la privatización de la ciriérgica de la reunión por ejemplo fue un proceso muy difícil y que tenía que ver con salvar a una empresa cosa que se hizo antes de que la volvieran a echar a perder pero se hizo ese fue un proceso muy intenso donde estuve afortunadamente pude trabajar con clientes maravillosos extraordinarios como Iván Zanoja que es un hombre increíble para un líder verdadero en todas estas cosas he trabajado en procesos muy muy fuertes ayudé por ejemplo a formar los consultores de SAP latinoamericana a formar los consultores de Deloitte en cada uno de esos procesos he ido aprendiendo mucho he ayudado a desaparecer empresas he ayudado a desaparecer instituciones organizaciones así es que probablemente en algunos momentos más disruptivos eran justamente por ejemplo es muy interesante yo ayudé a desaparecer la oficina de calidad total de petróleo de Venezuela porque cuando ya se había cumplido todos los objetivos de esa oficina habían 45 personas que no sabían qué hacer con ellas ya entonces sí he estado en muchos procesos algunos muy disruptivos en su momento por ejemplo para mí una de las actividades más disruptivas que yo he hecho en mi vida y que estoy orgulloso de ella es haber introducido todos los sistemas de medición del valor agregado en América Latina y sobre todo cuando instalé eso en toda Sudamérica para el caso de la gerencia de recursos humanos como socio de negocios y la medición del valor agregado desde el punto de vista de la administración del recurso humano ya cuál es la conversación más difícil que te ha tocado realizar conversación mira hay conversaciones que me resultan intolerables intolerables por ejemplo hablar con la gente del condominio en mi edificio es una cosa este porque me hace bajar de las nubes a tratarte esas son emocionalmente muy difíciles sí entonces pero ahí hay conversaciones que han sido para mí las conversaciones conceptualmente complejas son sumamente interesantes estimulantes así que no son difíciles sino más bien estimulantes estimulantes sí de un error que hayas cometido en tu vida profesional y que pudiste aprender de él a ver qué errores yo creo que debe haber cometido uno muy importante uno muy importante que cometí allá por finales del siglo pasado me llaman de una empresa de Miami y me dicen que están interesados en comprar mi empresa y yo le pregunto ¿por qué? en esa época nosotros producíamos un informe que era el informe de capital humano que medía las situaciones diferentes indicadores de la situación de capital humano y todo me dicen mire hemos tenido tres consultores uno está trabajando en Venezuela y dos han trabajado en Colombia a uno de los que fueron a Colombia los secuestraron y nos ha costado muchísimo dinero rescatarlo al de Venezuela lo asaltaron y lo golpearon y este que había ido a Venezuela y nosotros nos damos cuenta que ustedes hacen lo que nosotros hacemos y que andan por esos países y no les pasa nada entonces él le dice y bueno es que nosotros somos de aquí sabemos tomar los cuidados tenemos ciertas precauciones me dicen sí pero justamente estábamos viendo lo que nos costaba asegurar un consultor y en ese momento era 17 mil dólares el seguro para que viajaran a Colombia y ponerles un chip clavado en la espalda para poderle hacer seguimiento entonces me fui a Miami a conversar la venta de mi empresa y en ese momento me iba muy bien entonces mi mayor error fue haberme ido muy alto y que no me compraran porque si me hubieran comprado conmigo conmigo adentro en cinco años yo hubiera seguido salido de ahí con una cantidad de dinero que ahorita me está haciendo falta pero ya aprendí ya aprendí a que hay que cuidarse de la arrogancia y que el mejor momento para venderte es cuando mejor te va ya dime algo cómo definirías tu personalidad y con esto ya estamos prácticamente cerrando la entrevista cómo definirías tu personalidad en tres palabras bueno a ver yo soy creo que soy explorador diseñador y facilitador y las tres cosas vinculadas a explorar posibilidades diseñar posibilidades y facilitar posibilidades que bien bueno magnífico bueno yo quisiera pedirle a nuestra audiencia que le demos un aplauso a Eleodoro gracias Eleodoro por todas estas maravillosas respuestas que nos has brindado toda esta estamos a la orden estamos a la orden ojalá vengan por Lima a comer bien si y están gracias aprovecharemos en cualquier momento esta invitación y realmente ahora yo puedo hacer una contrapregunta mi contrapregunta es tú me dices cómo te definirías tú pero a mí me gustaría cuando escuchan a una persona que habla como estoy hablando yo y eso me ayuda cómo definirían ustedes a esa persona o sea cómo me definen porque esto me interesa porque a veces uno tiene está equivocado en la propia percepción claro muy inteligente esa pregunta bueno yo invito a la audiencia que vamos a responderle en el chat de acá de Zoom a Eleodoro cómo lo percibimos con tres palabras o una por lo menos exacto sí cómo ese ejercicio me parece muy interesante invito entonces por favor y si yo te las envío Eleodoro vamos entonces a escribir en el chat por favor muchísimas gracias cuáles serían las palabras que en opinión de nosotros definen a Eleodoro y en función de eso para que él se lleve ese regalo mire ya comenzaron por aquí muchísimas gracias a mencionarte visionario por acá entonces bueno vanguardia así que por ahí van las las opiniones muchas gracias así que nuevamente agradecido hay que honrar esas visiones sí disruptivo inquieto visionario mira directamente cuántico así que gracias Eleodoro por haber aceptado esta invitación aproactívate estamos a la orden las gracias a ti por la invitación no por favor gracias realmente por todos estos aportes y les recordamos que el próximo miércoles a la 1 pm hora del este de los Estados Unidos estaremos nuevamente con ustedes en proactívate con Francisco Duarte y esta grabación de la entrevista estará colocada a partir de esta tarde en el canal de YouTube Proactivate Oficial así que agradecemos también que puedan verla y agregar sus comentarios muchísimas gracias a todos por esta conexión gracias bendiciones para ustedes para su repárate para conocer el repa y el saludo de la semana y el saludo